Vamos a trasladar a la cocina, Katy, porque habíamos quedado con algo pendiente, ¿cierto, Yusef? Así es, Monserrat. La verdad es que dejamos hace un ratito, y usted se acordará, en nuestro horno, una kitsch. Una kitsch de jurel con cebolla, producto de Alcopa, que hoy día nos trajeron además de esta sorpresa de día. Viene que usted la puede preparar bien sencilla. ¿Te acuerdas que recapitulando un poco se hace el Royal? Sí. Esto se monta sobre esta masa de kitsch y arriba usted le pone ahí este jurel. Una kitsch de jugosito. Daniel Duarte, que nos acompaña hoy día. Oye, que se ve rico esto. A ver. Mira cómo se ve. Mira cómo se ve el gratinado que tiene este kitsch, que quedó pero exquisito. Ahora nosotros, después que la gente sigue en sus casas, y nosotros nos quedemos acá, vamos a degustar este kitsch que quedó pero exquisito. Maravilloso. Oye, se ve pero espectacular. Yo quería contar lo que nos dijeron de que lo presentáramos así. No, partámoslo después con todos los chiquillos. Mientras usted ya va partiendo, nosotros de verdad ya vamos agradeciendo este programa el día de hoy. Una semana que tuvo de todo, pero por sobre todo nos vamos quedando con los grandes invitados que nos acompañaron, con la gente que nos vino a contar sus historias, con las noticias que pudimos evidentemente cubrir. Y siempre recordando que usted nos puede contar a través de nuestro WhatsApp. Los datos están en el Facebook.